Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a mi canal. Si de casualidad es la primera vez que me estás viendo y obviamente no me conoces, no te preocupes, me presento, mi nombre es Bárbara y estás totalmente invitado o invitada. Acá abajito te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Como viste en el título del video, la verdad es que hemos disfrutado todo lo que conocimos en Oporto y obviamente no iba a irme de viajecito sin traerte un video o un vlog de todo lo que hicimos. Obviamente nosotros nos quedamos tres días en Oporto, llegamos martes más o menos a eso de la una de la tarde y nos fuimos obviamente el jueves a eso de las cinco. A mi parecer, nosotros que caminamos y recorrimos un montón, creemos que tres días es más que suficiente para visitar muchas cosas en Oporto. Obviamente en Oporto una de las cosas que más hay es iglesias. Nosotros tratamos siempre de visitar las que eran las más económicas para poder traerte un video y hablarte de ellos. Que sí, que nos faltó un montón, más que nada porque los costos rondaban entre 10 o 15 euros por persona y lo que nosotros queríamos era disfrutar, conocer y más que nada, obviamente comer y economizar. Te voy a hablar algunos consejitos que te tengo que dar antes de que vayas a Oporto y obviamente comenzamos. En este caso nosotros nos alojamos pues en como diría un Airbnb, pero todos los buscamos por Booking. En este caso pues nosotros viajamos tres personas que fuimos dos adultos y un bebé porque fuimos con mi bebé. Y la verdad es que salió bastante económico a nivel de precio el boleto. Nosotros justo fuimos una semana antes de Semana Santa, así que lo que sí nos pareció caro obviamente fue la estadía. Mi recomendación es que al momento de comprar pasajes o lo que nosotros notamos es buscar mayormente de martes a jueves los pasajes para economizar lo más que se pueda. En este caso con el tema del hospedaje tratamos de buscar uno que estuviese cerca del centro o que estuviese un poco más retirado, pero que nos permitiera llegar al centro lo más rápido o lo más pronto posible para poder hacer lo que era el recorrido. En este caso nosotros nos quedamos, si no me equivoco, fue en Campana y lo bueno que tenía este alojamiento era que quedaba enfrente de la estación del metro. Nosotros pues íbamos a alquilar un coche, pero nos salía bastante caro, así que preferimos viajar en metro. Estaba a 10 kilómetros lo que era nuestro hospedaje del aeropuerto, así que en metro fue súper fácil llegar. Directamente en el aeropuerto pues estaba la estación de metro, compramos nuestro ticket, que sí nos pareció un poco caro, cada viaje costaba dependiendo de la zona 2,25, incluyendo incluso también el cartoncito que sí lo podías reutilizar, pero nos pareció un poco caro lo que era el pasaje. Bueno, a comparación el pasaje del transporte público con el alquiler del vehículo, obviamente es muchísimo más económico, pero una vez que llegamos al hospedaje, mi recomendación, siempre, siempre, pero siempre de los siempres, lean los comentarios. En este caso nosotros nos llevamos una gran decepción, gastamos 100 euros en hospedaje de 3 días, donde supuestamente era un apartamento con cocina, terraza, televisión, aire acondicionado, y teníamos obviamente un apartamento para 3. En este caso pues era un apartamento para dos personas, no tenía cocina, no tenía televisor, la terraza pues sí estaba, pero no había donde sentarse, todo tenía mucho moho y hongo, y es que era un desastre. Pero eso no nos iba a impedir, obviamente, visitar muchas partes de Oporto y traerlos a ustedes. Obviamente nuestro viaje comenzó súper temprano en el aeropuerto de Barajas, algo súper genial fue que nos han dejado pasar lo que es el equipaje de cabina a bodega, para que no tengamos que llevarlo a la mano, ya que teníamos al baby, y obviamente lo llevábamos en lo que es el fular. No es obviamente abordado, el viaje duró una hora y diez minutos como mucho, el personal siempre estuvo atento a nosotros, a nuestra comodidad por el bebé, que viajáramos lo más cómodo posible en clase turista. Una vez que llegamos, obviamente lo primero que hicimos fue dejar todo el equipaje en el Airbnb, y comenzamos a caminar. Lo ideal, obviamente siempre fue conocer el centro, y la mayor cantidad de lugares turísticos que pudiésemos, que fuesen buenos, bonitos, y obviamente baratos. Uno de los lugares por los que pasamos, obviamente fue el McDonald's Imperial, que desde afuera se ve esa águila increíble. También estuvimos en la estación de tren, que se puede ver su fachada con los azulejos, y también parte de lo que es su interior. Obviamente nosotros no tomamos ningún tren, sino que simplemente entramos a echar un vistazo, así que la entrada es totalmente gratuita, puedes hacer videos, puedes tomarte fotos, e incluso esta estación de tren sigue en uso. Después de la estación de tren, algo que nos pareció muy importante fue ir a una oficina de turismo, para poder conseguir un mapa de lo que era la ciudad de Oporto, y ver qué podíamos visitar. Obviamente los mapas están en todos los idiomas, nosotros tomamos el de idioma español, obviamente, y ahí comenzamos nuestro viaje. Incluso la oficina de turismo de Oporto queda básicamente al lado de una iglesia, que es la que te estoy mostrando ahora, y pues acá comenzamos nuestro primer día, o nuestra primera tarde en Oporto. ¡Gracias! 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 Algo que me gustó muchísimo de Oporto fue que básicamente todo queda como en subida, y es una ciudad con muchas subidas y muy muy empinadas. Sus callecitas son bastante angostas, y todo se veía muy residencial, así que te estoy mostrando un poco de lo que fue las calles de Oporto. Obviamente acá ya estábamos bajando porque queríamos comer, y estábamos atentos a lo que era la parte de los siete puentes, al igual que algo que queríamos hacer era el viaje en alguno de los barcos para recorrer estos siete puentes, que lamentablemente no pudimos hacer, primero por el bebé, y segundo el costo por persona era de 15. Algo con lo que nos topamos fue como la Casa de la Sardina, en la que básicamente te venden una lata de sardina con tu año de nacimiento, y qué ocurrió ese año de importante. También al lado de ella había una casa del bacalao, que es justo la que te estoy mostrando, y podías degustar alguna que otra tapita. Obviamente después de esto lo que queríamos era probar las natas, que era la cosa más importante que nos habían recomendado, es como un dulce caliente, muy rico, y tiene muchos tipos de sabores. Nosotros escogimos justamente el tradicional, estaban recién hechas y estaban exquisitas. Hay que admitir que nosotros compramos un paquete de seis, nos comimos tres cada una, y fue suficiente para aplacar lo que fue el almuerzo, la cena, y seguir caminando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La entrada se puede comprar en el mismo lugar, se compra vía online, cuesta ocho euros la regular, por así decirlo, y hay otra premium que es un poco más cara. Dividen a los grupos de cada media hora, nosotros nos tocó el de las diez, y una vez que pasas, básicamente está todos los libros que puedes observar. Es una librería bastante famosa por su escalera, también por toda la arquitectura que tiene, y lo genial que es que si compras la entrada, obviamente puedes comprar también un libro y te hacen un descuento. En caso de que solamente entres a comprar un libro, pues no te van a hacer el descuento. Tienen de todos los idiomas, en inglés, portugués, español, francés, incluso, si no me equivoco, llegué a ver algún libro en ruso. Tienen obviamente toda la colección de Harry Potter y obviamente todas las ediciones que se han impreso. También hay muchísimos clásicos. Nosotros justo compramos un libro que le estamos leyendo a nuestro bebé y es El Mago de Or. El Mago de Or. Una vez terminado nuestro pequeño recorrido, que justamente dura más o menos media hora, en la librería Leyo fuimos a comprar nuestro recuerdo, que obviamente es el famoso gallito negro de colores. Acá te voy a mostrar un poquito de todos los recuerditos que había. También compramos un par de azulejos para algunos amigos y obviamente nos tocaba lo que es comer. Eso que estás viendo es la famosa francesinha. Es un bocadillo o una comida bastante calórica, pero es que justo ese día no habíamos desayunado, ya era la hora del almuerzo y teníamos que probarlo por mucha recomendación de nuestros conocidos. Y es que después de acá, obviamente nos tocaba pasar por el mercado central. El mercado central obviamente tampoco tiene entrada y tiene muchísima variedad de productos, obviamente típicos de Portugal, muchísimos quesos, había muchísimas frutas, aceite de oliva, también dulces y todo lo que nos pudiésemos imaginar. Lo que me encantaba era el tamaño de todas las frutas y lo fresca que se veían. Obviamente las flores se veían increíbles y también podías encontrar recuerdos, latas de sardinas, de bacalao, todo lo que te pudieses imaginar. El mercado central lo tenía. Obviamente nuestra visita por Oporto no iba a estar completa si no entrábamos a una iglesia y en este caso nosotros entramos a la iglesia del Carmen, que es súper famosa porque pues aparte de que son dos iglesias pegadas, tiene una casa estrecha que te la voy a estar mostrando. Adicional también tiene una cripta e incluso tiene también una sala o como un pasillo en los que puedes ver todos los crucifijos que han estado usando. La verdad es que es una iglesia muy bonita que tiene mucho pintoresco y mucha historia. Abajo en la cajita de descripción te voy a estar dejando algunos de los documentos que podemos descargar con la información de la iglesia por si te interesa saber de ella que obviamente la entrada es muy buena, bonita y barata. Los niños pequeños obviamente no pagan a partir de los cuatro años es que comienzan a pagar y por persona es cinco euros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algo muy bonito que tenía esta iglesia era la vista. La verdad es que era muy, muy grande. Era al estilo 360. Obviamente nosotros no pudimos llegar hasta el punto máximo de la vista porque había muchísima gente y muchísimos turistas. Espero obviamente que hayas disfrutado muchísimo todo más o menos que poder hacer en Oporto. Como les digo, esto ha sido un mini resumen. Lo que nosotros estuvimos haciendo fue más que nada caminar y esto fue lo que hicimos durante tres días. Lo más importante que queríamos conocer obviamente era la librería Leyo y también alguna que otra iglesia y obviamente probar la gastronomía portuguesa que era imposible no sentirse como en casa. Muchísimas gracias por viajar conmigo y con mi familia. No olvides obviamente suscribirte y dejarme un like, activar las notificaciones y en tu comentario qué parte de Oporto fue lo que te mostré obviamente, qué fue lo que más te gustó y a qué otro lugar te gustaría viajar que podamos ir. Nos estamos viendo muy pronto. Bye, bye.